Tu hermana tiene talento, hermano, tu hermana tiene talento, tiene carisma, tu hermana tiene carisma Oye, mi hermana me la culeo yo, yo me la culeo no, eh Mi hermana está rica Me voy a casar con mi hermana Porque se parece a mí, cuando la miro me veo a mí Que rica tu hermana, cuando la veo me dan ganas Me dan ganas de hablarle, de hablarle y pegarle